Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Es un gusto poder estar aquí. Es un gusto para mí y para todo el equipo de este webinar, del equipo de Pensioniste, en esta nueva edición de nuestro webinar En Línea Contigo. Muy contento de poderlos saludar y muy contento también de poder conducir este webinar en el marco del 15 aniversario de Afore Pensioniste. Durante estos 15 años, Afore Pensioniste se ha posicionado como la única administradora pública, sin fines de lucro y siempre poniendo en el centro de las estrategias a los cuentavientes. Hoy vamos a llevarles un tema que reviste importancia muy especial. Les va a ser de mucha utilidad en función de todo lo que rodea a este tema. Vamos a hablar de la designación de beneficiarios. No se desconecten. Vamos a tener a uno de nuestros expertos el día de hoy para saber en qué consiste este trámite, cuáles son las implicaciones de hacerlo o de no hacerlo. Y también vamos a estar muy atentos a sus preguntas, a sus comentarios. Lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Pensioniste y en Twitter como arroba pensioniste guión bajo. Nos pueden escribir también a los correos en atención arroba pensioniste punto gov punto mx. Si lo quieren hacer por teléfono lo pueden hacer al 55 50 62 05 55. Desde el interior de la república lo pueden hacer al 800 400 mil y al 800 400 2 mil. También si lo prefieren desean hacerlo a través de WhatsApp lo pueden hacer al 55 50 62 05 55. Antes de comenzar me gustaría externar nuestros nuestros saludos, el agradecimiento por haberse conectado hoy día de hoy con nosotros, a los funcionarios de otras dependencias, a líderes y agremiados de los sindicatos, a los representantes de los medios de comunicación, trabajadores y cuentavientes. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Y sin más, sin más retraso, me gustaría darle la bienvenida al licenciado Diego Ulises García Aguilar, especialista de atención a quejas, consultas y aclaraciones. Es un placer tenerlo aquí con nosotros. Él nos va a ayudar a aclarar todas estas dudas de este tema, de la designación de beneficiarios. Vamos a abundar, preparen sus preguntas. Es un expertazo en el tema, entonces él nos va a poder ayudar a aclarar todas estas inquietudes que pudiéramos tener. Muchas gracias, Diego, por estar el día de hoy con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Estimado Axel, es un gusto estar nuevamente compartiendo contigo este espacio y con la gente que nos acompaña. Muchas gracias, Diego. Me gustaría hacer este webinar en función de algunas preguntas que se han preparado para ir haciendo los temas generales y ya después abordar las preguntas que nos hagan nuestra audiencia a través de las redes sociales. Y me gustaría empezar con estas definiciones como más claras, como más generales sobre la designación de beneficiarios. ¿Qué es la designación de beneficiarios? Claro, Axel. Mira, bueno, de acuerdo con la normatividad que regula el sistema de ahorro para el retiro, se contempla que los recursos de la cuenta individual de los trabajadores son heredables, de tal forma que las personas que están determinadas por las leyes de seguridad social, según correspondan, o las que los propios titulares designan a través de su guapore, perdón, son o tienen la denominación de beneficiarios. Ahora bien, propiamente la designación de beneficiarios es el trámite a través del cual los usuarios, los usuarios titulares de las cuentas individuales tienen la posibilidad de determinar las personas que al fallecer podrán disponer de los recursos acumulados en su cuenta individual únicamente y exclusivamente para el caso de que faltaran beneficiarios legales. Este proceso debe realizarse como lo mencionábamos ante la administradora de fondos de ahorro para el retiro o trabajadores que administra la cuenta individual del trabajador. Ok, perfecto. Entonces, bueno, tenemos de entrada que ya tenemos que la designación de beneficiarios es un trámite en el cual el trabajador, como ya mencionabas, el titular tiene la posibilidad de señalar quiénes podrían ser susceptibles de recibir los recursos acumulados en la cuenta de sus titulares. Ahora, ¿para qué sirve la designación? Además de esto, ¿cuáles serían las implicaciones que tiene realizar este trámite? Muy bien. Mira, la designación de beneficiarios, hablamos de beneficiarios sustitutos, tiene como objeto evitar que nuestros seres queridos tengan que llevar a cabo diversos procesos legales ante las autoridades jurisdiccionales, para el caso que nos ocupa, bueno, son las correspondientes en materia laboral, y los cuales pueden ser tardados, engorrosos, además de generar costos que no tienen contemplados en su momento nuestros seres queridos. De tal manera que como beneficiarios de la designación podemos mencionar, como beneficios, perdón, de la designación podemos mencionar primero, en primera instancia, la tranquilidad para aquellos que realizarán los trámites póstumos. Esto es tener la certeza a través del documento de derecho que podrán disponer de los recursos sin la necesidad de tener que realizar gestiones adicionales. Esto también, bueno, genera un bienestar financiero a nuestros seres queridos. Por otra parte, también, mantener actualizada la cuenta individual de los trabajadores. Y aquí me gustaría hacer un breve paréntesis para mencionar algo. Aquí hay que recordar que cada trabajador debe conformar un expediente electrónico. Este se conforma de diversa información que incluye datos biométricos, datos personales, tales como el domicilio del trabajador, datos de contacto, entre otros. Y justo aquí es donde se encuentra la designación de beneficiarios. Además, bueno, de otro de los beneficios que podemos encontrar al realizar la designación de beneficiarios es que será la voluntad del propio trabajador de decidir quién podrá disponer de sus recursos al momento que llegar a fallecer. Entonces, no solamente es, digamos, un trámite que tuviera que cumplirse a efectos de tener actualizada la información, que ese sería como el primero de los puntos que estaríamos cubriendo. Tenemos actualizada la información que debe estar registrada como propia de nuestra cuenta individual. Una vez que nosotros elegimos, y como ya decías, por la voluntad de cada uno de los trabajadores que son los titulares de las cuentas individuales, decidir a quién van a, o quiénes serían susceptibles de recibir los recursos de la cuenta. Pero también, y es muy interesante que hagas mención del tema de tranquilidad y las situaciones, no quisiera decir los problemas, pero las situaciones que pudiera provocar no haberlo hecho. Es decir, por lo menos tenemos tranquilidad, ya tenemos la seguridad de que fuimos nosotros mismos, como titulares de la cuenta, quienes elegimos, quiénes se convertirían en beneficiarios de esos recursos. Antes de seguir, me gustaría que nos platicaras, porque ahorita ya tenemos algunas definiciones más claras, ¿no? Que sí es un trámite, pero ¿cómo se lleva a cabo este trámite? Ok. Es un trámite muy sencillo, es un trámite en realidad muy simple, que de primera instancia, bueno, tenemos que decir que es el titular de la cuenta, de manera personal, quien debe realizar la designación de beneficiarios. Es un acto personal cuya validez jurídica depende de que sean realizados, como lo decía, exclusivamente por la persona, que en particular es el titular de la cuenta individual. De tal manera que no es susceptible que pueda ser delegado, transmitido a un tercero para que pueda ser ejecutado. Ahora, para ello, basta con que el trabajador titular de la cuenta individual se presente en la Afore que administra sus recursos y solamente deberá presentar una identificación oficial vigente y llevar consigo las CURP de las personas que va a designar como beneficiarios. Muy bien. Entonces, esas serían las dos informaciones que deberíamos estar llevando. Una será la identificación oficial vigente del titular de la cuenta. Y la otra sería la CURP de aquellas personas a las que estaríamos eligiendo como beneficiarios. ¿Hay algún límite en el número de beneficiarios? Puede ser uno, puede ser diez. ¿Qué sucede con eso? Así es. No hay un límite para poder designar los beneficiarios. El trabajador, por su propia voluntad, definirá quiénes son, quién puede ser sus beneficiarios. Perfecto. Y bueno, aquí nada más aclaro. Estamos hablando de beneficiarios sustitutos. Ok. Ok. Entonces, la designación la hace directamente el propio trabajador, designa los beneficiarios sustitutos. Y ya decías, puede ser uno, pueden ser dos, pueden ser cuántas personas tú elijas que se conviertan en beneficiarios. Pero ¿quiénes pueden ser? Necesariamente tienen que ser mis parientes, pueden ser mis hijos, o tienen que ser mis papás, o mi cónyuge. ¿Quiénes son quienes pueden fugir como beneficiarios? Muy bien. Bueno, como beneficiarios sustitutos, como ya lo hemos mencionado, son aquellos que el trabajador determina por su propia voluntad. No existe una, como tal, una limitante para ello. No obstante, bueno, se sugiere que a los cuentavientes, cuando se presentan al realizar este trámite, que señalen a aquellos que no se encuentran previamente determinados por las leyes de seguridad social. Es decir, hablamos de los beneficiarios legales. Aquí la, esa sería, entonces, una de las recomendaciones, que pudiéramos elegir quiénes son los beneficiarios sustitutos y que no necesariamente fueran los mismos que son los beneficiarios legales. Porque esos sí estarían considerados bajo otros criterios, ¿no? Es correcto. Es correcto y, de alguna manera, bueno, si ya existen beneficiarios legales, estaríamos ahí duplicando y, en determinado momento, si estos no existieran, no tendríamos de alguna manera a esos beneficiarios sustitutos, precisamente. Es decir, se abre aquí la posibilidad de que podamos tener más alternativas de poder designar quién se queda con esos recursos. Si no fueran aquellos que son los beneficiarios legales, la recomendación sería que fueran distintos a los legales, aquellos que nosotros estemos definiendo como beneficiarios sustitutos. Y, con respecto a las edades, ¿lo podemos hacer, este, los menores de edad? ¿Puede haber menores de edad designados como beneficiarios sustitutos? Claro, Axel. Puede haber menores de edad y, en este caso, en determinado momento de que se llegara a ejecutar ya algún trámite por estos beneficiarios, bueno, tendrá que estar un representante quien, en su nombre, realice las gestiones inherentes a los trámites de disposición de recursos que tenga lugar. Perfecto. Fíjate que hacías una, hace dos intervenciones hacías una puntualización sobre que estábamos hablando de beneficiarios sustitutos, pero aquí identificamos dos figuras, ¿no? Los beneficiarios legales y los beneficiarios sustitutos. ¿Cuáles serían las diferencias entre esos dos tipos de beneficiarios legales y sustitutos? Ok. Aquí, bueno, primero vamos a definir quiénes son esos beneficiarios legales. Y, bueno, son aquellos que, en términos de las leyes de seguridad social, tienen derecho a solicitar una pensión o, en su caso, retirar los recursos en una sola exhibición de la cuenta individual al fallecimiento del titular de la cuenta. Dichos beneficiarios, de manera general, hablamos de la viuda o el viudo, cuando haya dependido económicamente del trabajador, los hijos menores de edad o, en su caso, mayores, si no pueden mantenerse por su propio trabajo o están estudiando en planteles del sistema educativo nacional hasta los 25 años de edad, la concubina o el concubinario, cuando haya dependencia económica. Y, bueno, a falta de estos, de los anteriores que acabamos de mencionar, pueden ser también los ascendientes del trabajador, siempre y cuando hayan dependido económicamente de él. Esto por lo que hace a los beneficiarios legales. En cuanto a los beneficiarios sustitutos, como ya lo hemos mencionado, nos referimos a aquellos que el titular de la cuenta designa antes sopore. Esto es, como ya lo habíamos mencionado en unas intervenciones anteriores, bueno, los que de propia voluntad del trabajador decide que pueden tener derecho a los recursos de su cuenta individual, a su fallecimiento, siempre y cuando no existan estos beneficiarios legales. Ok. Interesante porque ya tenemos a dos figuras como reconocidas, que son susceptibles de recibir los recursos de los trabajadores en caso de que éste llegara a hacer falta. Entonces tenemos los beneficiarios legales y tenemos los beneficiarios sustitutos. Pero vamos a poner en el caso donde un trabajador no haya designado beneficiarios sustitutos y que por su condición o por circunstancias tampoco tenga beneficiarios legales. Entonces, ¿qué sucede si no lleve a cabo la designación de beneficiarios sustitutos? ¿Ese dinero en dónde se queda? ¿A qué se destina? Bueno, en este caso, si el trabajador titular de la cuenta individual no designó beneficiarios sustitutos y no tiene beneficiarios legales, en estos casos las personas que consideren tener derecho a los recursos de su cuenta individual deberán iniciar un proceso judicial ante las autoridades laborales competentes, a efecto de que dichas autoridades, en uso de sus facultades, sean quienes resuelvan mediante un laudo quiénes son las personas con derecho a disponer de esos recursos. Para esto, bueno, las personas que se crean con ese derecho deberán acreditar mediante diversos documentos que ya la autoridad les estará requiriendo por qué razones tienen o pudieran tener ese derecho. Entonces, en ese sentido no habría, no podría haber ningún conflicto dado que no existen beneficiarios legales, los beneficiarios sustitutos no fueron designados y entonces sería, como ya tú mencionabas, aquellas personas que consideren tener el derecho de poder hacer uso de esos recursos quienes tendrían que iniciar este proceso. Oye, beneficiarios legales y sustitutos, ¿qué recursos van para unos y para otros? Porque vamos a suponer que yo tengo mis beneficiarios legales, yo, Axel, que ya también a un beneficiario sustituto, ¿habría algún conflicto entre los recursos que se van a repartir? ¿Se reparten 50 y 50? ¿Cuál sería el mecanismo de la distribución de los recursos de la cuenta individual del trabajador? Ok, aquí mira, los beneficiarios legales son los que tienen derecho a los recursos que están destinados para un fin, en este caso, los que están destinados para adquirir a lo mejor una pensión. En el caso de los beneficiarios sustitutos, digamos, son todos aquellos otros recursos que no tienen precisamente ese fin. Ahora, aquí también me gustaría puntualizar algo en cuanto a la designación de beneficiarios, que creo que lo dejamos un poquito atrás, pero aprovecho para mencionarlo. Bueno, algo importante que podemos resaltar en cuanto a la designación de beneficiarios sustitutos es que no es definitiva e irrevocable, de tal suerte que en el momento que así lo desee el titular de la cuenta individual podrán modificar sus beneficiarios sustitutos simplemente nuevamente acudiendo a Sofore y realizando el mismo trámite que hizo previamente. Entiendo. Entonces tendríamos, digamos, la parte de los legales, que esos son los que ya están definidos también en la ley y tendríamos los sustitutos. Posiblemente yo haya designado como beneficiario sustituto a lo mejor a un primo, ¿no? Pero en algún momento ya no quiero que sea mi primo, quiero que sea a lo mejor mi tía y entonces lo puedo cambiar sin ninguna restricción. Así es, es correcto. Puede ser en el momento que así lo desee el trabajador, cambiar esa designación que ya había realizado el trasaporte. Ok. La verdad es que sí, el tema da para que podamos seguir platicando. Seguramente aquí vamos encontrando ya algunas piezas y alguna información que nos empiece a dar más luz para quienes tengan una situación así. Ya mencionabas tú que los beneficiarios legales son los que van a tener derecho a recibir, en este caso, si se llegara a generar, si tuvieron requisitos para poder hacer goce de una pensión y a los beneficiarios legales tocarían otros recursos. Me gustaría en este momento poder dar paso a las preguntas que tengamos de parte de nuestra audiencia. Insisto, el tema me parece que da para que sigamos atendiendo ahí un montón de casos, pero vamos a dar atención a estas que son como las que encontramos que son más recurrentes y que nos hacen favor de compartir con nosotros los trabajadores. Nos pregunta Sandra Rivera. Buenas tardes, tengo que presentarme a los módulos del Issste o se puede hacer por un medio electrónico, que es el trámite de la diseñación de beneficiarios sustitutos. Bien, como lo habíamos mencionado, es un trámite personalísimo. Si es necesario que el trabajador acuda, el trabajador titular de la cuenta individual, acuda de manera personal. Esto no es directamente ante un módulo del Issste, es con la FORE que administra tus recursos de la cuenta individual. Aquí, en este caso, si desconoces cuál es la FORE que administra los recursos de la cuenta individual, bueno, hay dos formas de poder consultarlo. Esto es a través del número telefónico de SATEL, que es el 5513285000, o a través del portal electrónico www.sar.com.mx. Y bastará con que tengas tu CURP a la mano o tu número de seguridad social y un correo electrónico. Ingresas esos datos, posteriormente te va a llegar un correo electrónico donde te va a indicar cuál es la FORE que administra los recursos de su cuenta individual. Tendrás que acudir a esa administradora con tu identificación oficial vigente, la CURP de los beneficiarios que deseas designar, y bueno, con eso será suficiente. Entonces, ese trámite lo podemos presentar directamente, en caso de los trabajadores cuentavientes que tengan su cuenta con pensionistas, se presenta en uno de nuestros 57 CAPS, llevando su identificación, identificación oficial vigente, las CURPs de cada una de las personas que quieran designar como beneficiarios sustitutos, y entonces realizan el trámite. Si es así, es correcto. Perfecto. Súper bien. Espero, Sandra Rivera, que hayamos dado atención a tu pregunta. Nos pregunta Ángel Rex, si pudiéramos abundar sobre el tema de beneficiarios sustitutos, nos pregunta, ¿qué es eso de beneficiarios sustitutos? Estimado Ángel, los beneficiarios sustitutos, como lo habíamos mencionado hace un momento, son aquellos que el trabajador determina por su propia voluntad y que designa, directamente ante su apore. En este caso particular, estos beneficiarios podrán disponer de los recursos al momento del fallecimiento del trabajador, como lo mencionábamos también, siempre y cuando no existan los beneficiarios legales que pudieran tener mejor derecho a esos recursos. Es decir, si no tuviéramos entonces beneficiarios legales, entrarían en juego los beneficiarios sustitutos para poder recibir esos recursos. Y en caso de que tuviéramos las dos figuras contempladas, es decir, que sí tuviéramos beneficiarios legales y que también tuviéramos beneficiarios sustitutos, serían diferentes los recursos que irían a uno y a otro. En el caso, la pensión, en otro, las suplentes asociadas a los beneficiarios sustitutos. Si es así, si lo... Es correcto, es correcto. Perfecto. La verdad es que sí es mucha información, muy valiosa. Espero que hayamos atendido a tu pregunta. Muchas gracias, Ángel Rex, por tu pregunta. Nos pregunta Araceli Martín. ¿El beneficiario puede ser menor de edad? Así es, Araceli, el beneficiario puede ser menor de edad. Una vez que, o cuando se requiera ya hacer uso de este documento para poder disponer de los recursos, es si el menor de edad, o si no es menor de edad, tendrá que ser un representante legal quien actúe en su nombre para poder llevar a cabo todas las gestiones inherentes al proceso de disposición de recursos. Muy bien. En este caso, ese representante sería quien se haría cargo de llevar a cabo todos los trámites, de presentarse a hacer la solicitud de los recursos en nombre del menor, pero nosotros pudimos haber registrado al menor sin ninguna restricción. Es correcto. Así es. Muchas gracias. Arturo Romero, muchas gracias por tu pregunta. Y nos dice, mi hermano falleció y no nombró beneficiarios. ¿Por qué en automático la pensión es para la viuda y no para los pocos? Bueno, como le mencionamos hace unos momentos, existen los beneficiarios legales y el orden de prelación para los beneficiarios legales, precisamente, primero corresponde a la viuda o al viudo, a los hijos, a los hijos menores de edad o los mayores de edad, siempre y cuando dependieran económicamente o se continúan estudiando hasta los 25 años. Y en caso de no existir los anteriores, concubino o concubina, y en caso de no existir los anteriores, entonces sí, son los ascendientes quienes entran a poder tener derecho de estos recursos. O bueno, en este caso, de la pensión. Ok. Perfecto. Esperamos poder haber atendido tu pregunta, Arturo. Arturo Romero. Alejandro Larroos Flor nos pregunta, Diego, ¿qué formato se va a llenar para los beneficiarios? ¿O de dónde lo descargo? ¿Hay que bajar ahí un PDF? ¿Hay que hacer algún trámite adicional antes de presentarnos en el centro de atención al público? ¿Hay que hacer algo previo, Diego? En este caso, Alejandro, tiene que ser un trámite de manera personal. Es un trámite que se lleva directamente en la administradora o en el pensionista. Y, bueno, no hay que descargar un formato. El formato que se genera, se genera al momento de realizar el trámite, se le otorga al trabajador un documento que es el expediente de identificación, el cual ahí viene contenido los datos de los beneficiarios que en ese momento se hayan designado. Entonces, como tal, el formato sí existe, se llena al momento del trámite y lamentablemente no se puede descargar el dinero que tiene que ser el trámite de manera personal. Ok, perfecto. Entonces, hay que presentarse, hay que ir de manera directa a una manera física, a los centros de atención al público y solicitar nuestro trámite con esta información que tú nos mencionabas, que es la identificación y las CUPs de aquellas personas que queramos designar como beneficiarios de los institutos. Muchas gracias, Diego, por la respuesta para Alejandro. Macarena nos pregunta, ¿qué pasa si algún beneficiario muere? Yo creo que podría ser, a lo mejor, alguno de nuestros beneficiarios sustitutos, ya sea que tuviéramos registrado uno o un par, y llega a fallecer, ¿qué sucedería? ¿Tenemos que actualizarlo? ¿Hubiéramos tenido que actualizarlo? ¿Valos recursos para el otro beneficiario de los institutos? Justo, precisamente, en caso de que el beneficiario que hayamos designado lamentablemente fallece, bueno, como lo habíamos mencionado, este trámite no es definitivo, de tal manera que el trabajador puede realizar nuevamente una modificación y volver a designar beneficiarios sustitutos. Entonces, no necesariamente tendría que fallecer, si en algún momento el trabajador decide, por propia voluntad, cambiarlos, bueno, puede hacerlo en el momento que lo desee. Ahí no tendríamos ninguna restricción, entonces, para cambiar cuantas veces queramos al beneficiario del instituto. Ya sea que queramos que sea uno, o aumentar el número de beneficiarios, o reducir el número de beneficiarios, o cambiarlos definitivamente a unos por otros, o no, así el cambio de todo el equipo, y entonces, ahí no tenemos ninguna restricción. Es correcto. Así es, Axel. Muchas gracias, Diego. Esa es la pregunta. Macarena, Macarena, muchas gracias por tu pregunta. Y tenemos una pregunta adicional. Macarena, Macarena, ¿cuánto tiempo tarda la designación? Es decir, el trámite, ¿qué tiempo nos toma? ¿Qué podemos decir sobre esto? Para no pensar que es un trámite larguísimo, ¿no? Y que son 60 días hábiles a partir de la presentación de la solicitud. Muy bien. En este caso, Macarena, es un trámite, como lo habíamos mencionado, es algo muy sencillo, es algo súper rápido. El trámite nos lleva no más de 10, 15 minutos. Es solamente llevar a cabo, bueno, más bien presentarse en el centro de atención al público, de la FORE que tenga administrada tus recursos de la cuarta individual. Los documentos que ya hemos mencionado, que es la identificación oficial vigente, la curta de cada uno de los beneficiarios, y el trámite es en el momento, una vez que se realizan los registros correspondientes en los sistemas operativos, se genera la solicitud, se genera el formato y se te entrega en ese momento. No lleva, insisto, más de 15 minutos. No, entonces, es muy rápido. No necesitamos toda la documentación o más documentación más allá que llevar nuestra propia identificación. Las curvas las tenemos que llevar a impresas, solamente las podemos llevar anotadas en una hoja aparte, llevarlas ahí como referencia o hay que llevar las impresas. Entonces, preferentemente, no es necesario que lleguen el documento impreso, sin embargo, preferentemente se les sugiere sí hacerlo, precisamente para tener la certeza de cuál es el dato, que no de repente se nos puede llegar a olvidar, o a lo mejor anotamos ahí un dato distinto al que era, y bueno, eso sí después nos puede causar dificultades al no coincidir esa información. Entonces, preferentemente se sugiere sí llevar consigo el documento para tener esa certeza de que los datos que estamos asentando en la solicitud sean los correctos. Insisto, no es un documento que tenga que presentarse de manera física, solamente es como una sugerencia. Ok, entonces sí es recomendable que los podamos llevar así para evitar a lo mejor estos errores entre la escritura y la lectura que hagamos. Yo, por ejemplo, que tengo muy fea letra, a veces no entiendo mis letras o mis números, y ahí me puede fallar el dato de los beneficiarios, y es para tener esa certeza de que efectivamente la información que estoy asentando de mis beneficiarios de institutos sea la correcta. Muchas gracias, Diego. Nos pregunta Ulises Gómez, si hago la designación desde mi aporte móvil, ¿es válida? ¿Es válida? Claro, aquí previamente, bueno, se tiene que hacer todo un proceso de registro, se tiene que confirmar, bueno, la personalidad del titular de la cuenta con una serie de datos. En efecto, a través de los trámites que se realizan a través de Aforemóvil, todos los trámites que se realizan a través de Aforemóvil son válidos, insisto, pero previamente aquí, bueno, hay que hacer un pre-registro de nuestra cuenta en la Aforemóvil y que sean validados nuestra identidad, de alguna manera. Muchas gracias, muchas gracias, Diego. Y nos pregunta Jacinto Benito Martínez Torres, perdón, no recuerdo haber realizado la asignación de mis beneficiarios. Para checarlo, ¿tengo que asistir a una oficina de pensionista o lo puedo revisar en algún medio electrónico? ¿Cómo podemos verificar quiénes son? Si sí lo hice, a lo mejor lo hice y no me acuerdo, o no me acuerdo a quién designé. ¿Cómo puedo validar esta información? Esta información, en este caso, Jacinto, puedes acudir directamente a cualquiera de nuestros centros de atención al público. Aquí es necesario que simplemente te identifiques con una identificación oficial para validar o autenticar que eres el titular de la cuenta y, bueno, ahí mismo te podemos informar si tienes algún beneficio registrado en tu cuenta individual sin mayor problema. De igual forma, a través de nuestro centro de atención al público, de nuestro centro de atención telefónica, los números 555062055, esto es en la Ciudad de México, área metropolitana, o del resto de la república, el número 800-400-1000 o 800-402-1000, puedes hacer la consulta sobre tus beneficiarios. De igual forma, tendrán que realizar previamente un proceso de autenticación y con todo gusto te podemos dar esa información. Muchas gracias, muchas gracias, Diego. Sin duda, en esta edición del webinar se han aclarado muchas cosas. Hemos sido como de la parte general, que era describir en qué consistía este concepto de beneficiarios sustitutos, cómo puedo hacer el trámite, cuáles son los requisitos con los que debo contar para poder hacer la designación de beneficiarios, cuáles serían las cosas que podrían, cuáles serían las cosas que podría yo hacer para modificar a mis beneficiarios o actualizarlos, pero es muy importante que no dejemos de estar revisando cuál es el estado que guarda la información de nuestra cuenta individual. En ese sentido, y aprovecho para hacer la invitación, para que descarguen la aplicación de Aforemovi, me parece que es una herramienta muy valiosa que nos permite tener al alcance de nuestra mano, nuestro propio dispositivo electrónico, nuestro teléfono, información sobre nuestra cuenta individual. y la otra es que podemos también obtener beneficios distintos, como es que el sistema es muy transparente, podemos ir revisando cómo se van acumulando los recursos en mi cuenta individual, podemos hacer ahorro voluntario también a través de la aplicación de Aforemovi, y todo esto, entre la designación de beneficiarios, la revisión de la información de mi cuenta individual, el hecho de empezar a hacer o continuar haciendo ahorro voluntario, es el cuidado que vamos poniendo sobre la cuenta individual. Pensemos que la cuenta nace o crece a partir del momento en el que empezamos a trabajar en el cotizar ante un instituto de seguridad social, ante el IMSS o ante el Issste, y nos da la posibilidad también de ir acumulando esos recursos. Si nosotros tenemos ese cuidado hasta el final de nuestra vida laboral, la cuenta individual nos acompaña más allá de nuestro retiro. Y no solo eso, no solamente si yo estoy cotizando un instituto de seguridad social, también como trabajador independiente tengo la posibilidad de abrir una cuenta individual, si fuera yo emprendedor, freelancer o estudiante, inclusive los menores de edad cuando fueran niños, podrían tener también una cuenta y empezar a hacer esta acumulación de recursos. Te quiero agradecer mucho, Diego, por haber estado el día de hoy con nosotros, haber atendido estas preguntas, haber despejado de las inquietudes que hubiera podido tener nuestra audiencia. Muchas gracias, Diego, por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, muchas gracias por la invitación, gracias a todos, a todo el público que nos acompañó. Y bueno, nada más para finalizar, me gustaría precisar que justo los recursos de la cuenta individual forman parte del patrimonio familiar de los trabajadores. Y es por ello que resulta de suma importancia, como ya lo habías dicho, mantener actualizada esta información con la finalidad de evitar complicaciones a nuestros seres queridos posteriormente. Muchas gracias a todos por la invitación y bueno, estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Diego. Seguramente lo tomaremos muy bien ese consejo. Trasladaremos seguridad, confianza, no alguna situación que después tengamos que resolver por no haber hecho la designación de beneficiarios. Si tienen más dudas, amigos, están conectados a nuestra audiencia, a los trabajadores, cuentavientes, sobre ese tema de beneficiarios brutos, la designación de los beneficiarios. Les pido que nos escriban, que nos sigan contactando a través de nuestras redes sociales, que nos busquen también en nuestros CAPS. Los funcionarios de este fondo están listos para poder atenderles, para poderles dar la asesoría, considerando las circunstancias y las características del caso de cada uno de ustedes y poderles brindar las mejores alternativas para que juntos se puedan tomar estas decisiones en favor de un mayor bienestar. Antes de despedirme, les quiero hacer llegar un saludo de parte de nuestro vocal ejecutivo, el maestro Edgar Díaz Garcilaso. Recordarles también que si quieren saber más sobre finanzas personales, Afora, retiro laboral, los trámites y servicios de Afora Pensionista dentro del sistema de ahorro para el retiro, lo consulten también a través de nuestra revista digital Ahorrador Inteligente. Hay muchos artículos, hay mucha información muy valiosa en temas de inclusión, de educación financiera, ya mencionaba yo los trámites y servicios del sistema de ahorro para el retiro y seguramente vamos a encontrar algo que nos resulte valioso a nosotros, a nuestros amigos, a nuestros familiares y que podamos compartir para ir incrementando nuestras herramientas en materia de educación financiera. Este webinar va a estar disponible a través de nuestras redes, va a estar disponible en Facebook, nos encuentran como Pensioniste, en Twitter como arroba pensioniste guión bajo, en YouTube también nos encuentran como pensioniste y si quieren ponerse en contacto con nosotros para sugerirnos otros temas, para consultarnos sobre dudas específicas, hacernos recomendaciones sobre algún tema en particular que les resulte interesante que podamos ir tocando y abordando con los expertos de Pensioniste y con nuestros invitados externos, les pedimos también que nos escriban a atención arroba pensioniste punto go punto mx atención comercial arroba pensioniste punto go punto mx en los teléfonos 55 50 62 05 55 desde la Ciudad de México en el 800 400 mil o en el 800 400 2000 muchas gracias por haberse conectado el día de hoy con nosotros por hacer el tiempo para escuchar esta información seguramente nos le reportará beneficios sigamos en contacto y no olviden Pensioniste cumple 15 años continúa trabajando para darle valor a la confianza de los cuentavientes nos vemos la próxima gracias 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 por ver el video.